El ministro de la Defensa de la República de China-Taiwán, Jen Defa, a través de un video saludó al ejército de Nicaragua por su 41 aniversario de fundación y exaltó el gran trabajo que realiza esta institución por mantener la paz y la seguridad de la nación. La hermana República de China Taiwán y Nicaragua establecieron relaciones diplomáticas desde 1990 y las cooperaciones entre ambos países han sido exitosas gracias a la amistad de casi 30 años que han creado. Para Crónica TN8 este es un reporte de Xochitl Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!